Alerta en la ciudad por la reactivación de la conocida gripa H1N1. La gripa H1N1 ha registrado unas víctimas en algunas ciudades de Cali. Buenaventura se declaró en alerta amarilla para afrontar el virus H1N1, luego que la Secretaría de Salud del Valle decretara esta medida, después que el pasado mes de enero se presentaron tres muertes por esta enfermedad, dos en Cali y uno más en Tuluá. Buenaventura, coge esa alerta amarilla, ya nosotros activamos el plan de contingencia con todas las entidades de salud, con todos los prestadores, IPS públicas, IPS privadas, donde ellos tienen un plan de contingencia acogiéndose a la alerta amarilla, donde se define que ellos van a atender a todas las personas que tengan sintomatología de una fuerte gripa. La principal casa de salud del puerto ya está preparada para la atención de las personas con este virus. Cualquier persona que tenga esta sintomatología muy fuerte será remitida al hospital de segundo nivel, al hospital departamental, donde ya también está previsto un stop de medicamentos para este tema. Igualmente se le tomará una muestra que será enviada al laboratorio departamental, donde se hará el diagnóstico en muy corto tiempo. Durante el año pasado, en el pico más alto de la enfermedad no se presentaron fallecimientos en Buenaventura. Sin embargo, se reforzarán las campañas de prevención y atención a los pacientes. Sobre el particular, la jefe de la dependencia instó a las personas que tengan síntomas de gripa fuerte a acudir inmediatamente al médico.